El arco Una joven para quien el mar era su único mundo. Se convierte en el único mundo de un anciano. Cuando la joven desea conocer lo que hay más allá. El anciano saca un arco para mantenerla a su lado. Tu décima película de Kim Ki-buk. Fuerza y un bello sonido como en la tensión de un arco. Quiero vivir así hasta el día que me muera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!